Hola señores Cándalas, yo soy Lisbeth y el es Romy, recibimos la jotaza y aceptamos el reto. Bueno, vamos a ver qué tantas preguntas nos hacen. Cántanos el coro de Baby Ben. A ver, empiezas tú. Solo dice... Es pura música. Ya. Yo... Los dos. Hay veces que me voy de santo y hay veces que me voy de diabla. ¿El lugar más extraño donde has hecho travesuras con el chacal? ¿Quién es el chacal? Ah, con el chacal, no. Con un chavo guapo de estos de... De yuyuy. Una cueva. Un cine. Salió muy astuto el chico. La palabra más sucia que diría Lizbeth en la intimidad. Ay Dios, es muy fuerte. Es que no puedo decirlo. Es que es muy fuerte. Bueno, papi. Muy astuto el chico. ¿A qué hombre le darías el chiquitongo? ¿Qué es el chiquitongo? ¿Quién es el chacal? ¿A quién le dice Lizbeth a Baby Ben? Bueno, pues al mismo. ¿A ellos si no me van a pedir divorcio? Mi esposo, por supuesto. ¿Qué mujer te mojaría la pantufla? A mí me encantan las mujeres bellas. Pero así como para mojarme la pantufla. Mónica de Luis. Los básicos de Lizbeth para hacerla más inventada. Los básicos son la ropa. ¿No? Es que yo estas cosas... Bueno, mis reglas básicas para llamar la atención. Yo creo que mi sonrisa. Mi sonrisa. Mi sonrisa. Somos los cariñjitos. ¿Ambientosa o liosa? No, ambientosa. Ser oleosa. No me gustan las liosas, por cierto. ¡Faldita tú! Que se compren una vida propia. ¿Qué prefiere Lizbeth? ¿Un chacal cubano o un chacal mexicano? Conste que aquí nos dijeron chileno. ¿Entre cubano y mexicano? ¿Cómo podemos conseguir un mayate cubano? ¿Malecón? Hay muchos. Ha sido muy divertido esto.